Yo creo que es aquí la dirección de la casa de la señora, ella, entonces mami, coño, mira, mira, tú no tienes ni siquiera, qué sé yo, la inteligencia de poder salir, mira como tú tienes el ruedo del pantalón. Pero mi amor, ¿qué importancia tiene un ruedo de un pantalón? Coño, sí me da. ¡Dale! ¿Qué importancia? Se tiene que salir a la calle como una persona decente, no como si fuera un puerco, no sé qué. Pero mi vida, nosotros lo que vamos a hacer es limpiarlo. Ven a casa, ven a decirte. Coño, qué desgracia. Leí en el periódico que necesitaban personas para limpiar las casas. Tú sabes que nosotros estamos pasando por un momento difícil porque tú no da. Pero porque tú quieres. ¿Cómo que porque yo quiero? Yo te dije a ti, vamos a mudarnos de esa casa a una más barata. ¡Tú te estás volviendo loco! ¿Cómo diablo? ¿Cómo diablo? Yo me voy a mudar de una casa. Yo no puedo dejar mi estatus. ¿Tú te estás volviendo loco? Pero el sacrificio por el estatus está peor que el estatus por el sacrificio. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué que tú quieres que yo te deje? ¿Verdad? Pero no se te va a dar, mi amor. No se te va a dar. ¿Por qué no me daba nada? Sencillo. Pero yo, mira, mira, mira. Mira, ven acá. Yo yo me enamoré de ti eternamente. Pero yo prefiero irme con alguien que... ¡Ay, mar! Eso lo que tú quieres. Eso lo que tú quieres, de gracia. Irte, ¿verdad? Sobre mi cadáver, tú te vas a ir con otra. Graciao. Pobre para ti. Mira, ven acá. Ven acá, mira. Nosotros, eso sí, que nadie se entere que nosotros vamos a hacer de trabajo. Le está limpiando casa. ¿Pero a quién tú le tienes vergüenza? ¿Qué le importa? ¿Cómo que a quién? ¿Cómo que a quién? ¿El estatus, mi amor? ¿Pero cuál estatus? ¿Está tú quieto? Mira, mira, mira. Mira, mira. No me hagas perder la cordura. Nosotros tenemos que ganar ese dinero porque tenemos que pagar la casa. Eso sí. Vamos a hacerlo callados. Oíste. Boca la puerta. Boca la puerta. Oye, coño, déjame quieto. Así yo no puedo. Ah, ¿qué? ¿Cómo que? Ya está bien. Saludos. Saludos. La bien como un hombre, pero como el diablo, ¿qué hombre el diablo? Mi amor, esa puerta hay que repararla. Saludos. Buenas. Saludos. Mira qué bonita pareja. Ella bonita y yo pareja. Me imagino que usted es una persona que viene con la barriere. Sí, claro que sí, sí. Ah pero muy bien, voy como... Excelente. Un momento. A ella no le gusta que nadie se entere de... ¡Marí! ¡Marí! ¡Marí Dios! ¡Puede que estar hablando! Lo he stars y que miraba. Hay que hacer todos los días a comer. Hay mucha gente que quiere que si hagan esta a comer a todos los que no está perfecto en el periódico Usted lo coge, usted lo coge. Son cinco mil pesos por cada casa. Sí, coño, pero qué desgracia. Esa es lo que hable la gente. Son cinco mil pesos por cada casa. De hecho, voy a pagarle por adelantado de una vez. Son cuatro, cuatro casas. Cuatro casas. Pues ese va a un veinte mil pesos que ya tenemos aquí por la parte. Lo tenía aquí. Ahí lo tiene. Mira para allá. Mira para allá, creo que está mirando. Espérese, lo tengo por aquí. No, no. No, que están cogidos con eso. Doña, doña, por favor. Esa mata, se la voy a meter por el... No, no, no haga eso. Que duran tres meses tirando hojas. Lo que pasa es que tengo un piercing y se agarraron. Mire, aquí tiene veinte mil pesos, quedamos cinco mil por cada casa. bueno para que empiecen de una vez para pronto para rápido para allá gracias a limpiar mi amor por fin vamos a limpiar ya vamos nos vamos mucha gente como no yo no puedo dejar de estatus yo te voy a buscar todas las herramientas para que comiencen se le vio el sofás Señorita Susy Qué bueno verlo, señor Perreñengue Ay, yo estoy emocionado Hacía tanto tiempo que... ¿Ya no le molesta que le diga Perreñengue? No, a mí no me molesta nada de usted ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡No con la otra! ¡No con la otra! Todos los libretos conducen al mismo lugar ¡Diabra! 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 No te preocupes, no te preocupes porque la comida termina Señor Perreñengue, qué bueno verlo por aquí Usted no sabe lo emocionado que estoy yo Desde que la vi a usted, señorita Susy Mire, ¿por qué usted no ha vuelto a mi casa? Ay, bueno, es que me encuentro ayudando a muchas personas Estoy con una fundación y, bueno, recibo funda por aquí Entonces, por eso, yo no tengo tiempo de visitarlo No, no me haga eso Deje de coger un fundazo un día Y vaya Desahogo Vaya mi casa Y vaya mi casa Que yo la necesito Usted es mi desahogo Cuando yo la veo a usted y hablo con usted Yo siento Pero, ¿por qué te casaste con Ramona? Y mejor no te encontraste ¿Qué fue lo que tú dijiste? Pero usted está como el arroz por todas partes ¿Y qué diablos usted busca por aquí? Qué bueno verla junto al señor Perreñengue Siempre están tan duros Sí, sí De verdad que me hubiese gustado Excelentemente bien está ¿Se siente bien, señor Perreñe? Sí, sí Bueno, coño Este es el problema Este es el problema Este es el problema Pero, ¿qué diablos? Regga, tú te gustas Me te gustas Están sobando Y vaya Creo que estás sobando tanto Pero la señorita Susy está hablando con nosotros decentemente ¿Qué es lo que usted me estaba diciendo? Que estoy muy feliz de verlos en esta zona Realmente los extraño mucho Gracias, señor Perreñe Gracias, coño Señorita Susy Espérate 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 Pero, pero Me gustaría saber ¿Qué hacen ustedes por aquí? Bueno, en realidad lo que pasa es ¡Cállate la boca! Lo que pasa es que nosotros tenemos tanto dinero ¿Pero qué hicimos? No, mi amor ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Déjame hablar Lo que pasa es Lo que pasa es que nosotros tenemos tanto dinero Y quisimos buscar un lugar Donde haya personas humildes La gleba y ese tipo ¡Ah! Entonces queríamos traer, qué sé yo Un efectivo ¡No! ¡Cállate! Mi amor ¡Cállate! ¿Qué efectivo? Coño Entonces Queremos dar Donar Un pequeño Aporte para la gente Ay, ya sabía Que tienen un enorme corazón Y más Usted también Lo tiene enorme Sí, sí, sí Tiene enorme Sí, sí ¿Cómo usted no sabe Que lo tiene enorme? ¿Cómo ella sabe Que lo tiene enorme? ¡Abre el corazón! ¡Pero! ¿Cómo diablos sabe Ella que tú tienes El corazón enorme? Pero mi amor Eso es Es que es muy amable Muy buena persona Pues le cuento Me encanta todo esto Sí, claro Porque yo soy directora De la fundación Que está recibiendo Las cosas Ay, ¿a usted Que le dan la funda? Sí Entonces Nosotros quisimos Aportar 20 mil pesos ¡No! ¡Cállate! ¿Tienes mil pesos? Sí, sí, sí Vamos Pero tiene Pero es funda No, entrégalo Es en efectivo Porque nosotros No necesitamos esto Los 20 mil pesos Tú dijiste Sí, los 20 mil Coño, pero esto no puede Entrégalo Los 20 mil pesos Bueno Ahí tiene Mi mujer Le gona Los 20 mil pesos ¡Cállate! ¡Wow! No es que yo no... Muchísimas gracias Sí Es primera vez Que recibo dinero En efectivo Para la fundación Y teníamos que ser nosotros Siempre De falta de nosotros Sí, espérate Pero... ¡Ah! ¡Ah! Pero esto... Tiene una maravillera Estoy muy feliz Porque es que ya Estamos cansados De que me den funda Sí Pues ahora tengo este Efectivo Señor Ferreñegue Muchas gracias Ya, ya, ya Sí Acá está de ganar Muchas gracias Señora Señorita Susy Espero verlos pronto Adiós Hasta la próxima Señorita Susy Adiós Ese es el problema Ese es el problema Que tú tienes Que tú eres demasiado sabroso Pero mi amor Yo no he hecho nada Yo me... Espérate coño Pero espérate coño Ya se me tiene que hacer Esperamos ¿Por qué diablos Tú se lo dijiste? Pero coño ¿Cómo que tú? Pero tú no fui Tú no... ¿Tú qué? ¿Por qué tú se lo dijiste? Yo estufito Que me dijiste Que se lo diera El problema Es que uno tiene que aparentar Pero me dice Que uno tiene que aparentar Le hace de ella Yo no estoy aparentando nada ¿Y qué no te hacen Aquí afuera todavía? Ven acá Déjame ver Pero... Pero, pero, pero Pero venga Esto está más sucio aquí Que el vocabulario De Mami Jorda Eso Eso Mira, mira, mira Dios mío O sea Que aquí no ha pasado nada No, no ha pasado nada Pero va a pasar Gracias